¡Buenos días! Les traigo su orden Carne asada de murciélago Y pollo asado ¡Mmm! ¡Qué rica carne asada! ¡Mmm! ¡Au! Me duele mucho mi barria Creo que me hizo nada comprar No te preocupes Se te pasará pronto Mientras yo voy a disfrutar mi rico pollo asado Ya pasaron 15 días Y cada día te ves peor Te voy a comprar tu medicina Por favor quédate aquí Ahorita regreso Voy a ir en la tienda Espérame aquí Y resiste Muy pronto tu enfermedad se va a acabar ¡Ay no! Hay muchas personas en la tienda Ni modos Necesito comprar el medicamento ¡Buenos días! ¿En qué le puedo ayudar? ¡Buenos días! ¡Vin a comprar un medicamento para la fiebre! Disculpenme ¡Mmm! 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 911, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito ayuda, no puedo respirar, tengo mucha fiebre y mucha tos Por favor ven a ayudarme rápido, no puedo respirar bien, igual mi esposa Creo que esta enfermedad no es normal Estos pacientes tienen dificultad para respirar, eso no es normal para una gripe Debo llamar a los expertos, ya que este es un nuevo virus no identificado Me duele mucho la cabeza y me duele la garganta, creo que tengo fiebre No puedo respirar bien, ¿qué me está pasando? Tengo calentura, ya no soporto más, siento que me voy a caer Auxilio, no puedo respirar bien, me asfixio Creo que algo está pasando Creo que este es un nuevo virus, no conocemos el origen Pero sé que es un virus no identificado Creo que hay que llamar a los expertos en epidemiología Sí hay que llamar a los expertos antes de que este virus se salga de control y se disperse en todo el mundo Sí, esto es algo urgente No se preocupen, en algún momento llamo a los expertos Los casos de este virus son muy diferentes a los que conocemos Nunca había visto un virus que provoque dificultad para respirar Definitivamente, este es un nuevo virus no identificado Hola chicos, lo siento por llegar tarde, pero es que estaba lloviendo a mis padres Que tienen una enfermedad muy rara Esta enfermedad, no sé cómo se llama, pero dicen que es un nuevo virus Y la verdad que me da mucho miedo que les pase algo a mis papás ¡Hablas en serio! No es cierto, no lo creo Me siento mal, me duele la cabeza y también me duele la barriga ¡Ya no aguanto! Sigue que no pasó nada para que no se asusten ¡Ya no aguanto más! ¡Necesito ir a la enfermería rápido! Este estudiante tiene dificultad para respirar Aquí no hay aparatos especiales para ayudar al estudiante Debo de llamar a la ambulancia Nunca he visto un caso similar como este Este es un caso grave Nunca había visto un caso similar Esto es algo alarmante Creo que es grave Este estudiante es la hija de los contagiados de este nuevo virus Tiene los mismos síntomas que sus padres Tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar Esto se está saliendo de control Este virus se va a expandir en todo el mundo Si seguimos recibiendo más casos nuevos ¡Oh no! ¿Qué está pasando? Me duele mucho la cabeza Creo que tengo fiebre Siento que me hace falta el aire Me estoy mareando Que alguien me ayude Ya no puedo respirar bien Llegó la hora de ir a la escuela Vamos a desayunar Y pues vamos a ver Qué tanto dicen en las noticias Como siempre Pues vamos a prender la tele A ver Buenos días a todos los que nos están viendo Desde los televisores O algún medio de comunicación Vamos a empezar con las noticias Las clases estarán canceladas hasta el nuevo aviso Ya que un virus se está propagando en la ciudad Y este virus es muy peligroso Ya hay tres casos positivos en la escuela Las clases presenciales estarán canceladas Hagan el favor de utilizar cubrebocas Lavarse las manos constantemente con agua y jabón Y mantienen su sana distancia De aproximadamente un metro y medio Por favor guarden su sana distancia Ya que este virus es muy peligroso Y nos puede hacer daño E incluso matarlo Así que cuídense mucho No salgan de casa por ningún motivo Solo si es por motivos urgentes Y por favor no salgas de casa si no es necesario ¿Qué? ¿Qué es posible esto? ¿Tres casos de esa enfermedad en la escuela? ¿Ya no vamos a ir a la escuela? Ay esto no puede ser posible Creo que voy a ir a comprar comida Pues bueno necesitamos utilizar nuestra mascarilla o cubrebocas Pues vamos a ponerlo Y vamos a ir a comprar la comida Ah esto no es normal ¿Por qué están así? Creo que es la sana distancia Por favor mantenga su sana distancia No se desesperen en entrar en la tienda Solo una persona puede estar adentro de la tienda No se desesperen ¿Será este un caso de esa enfermedad? Eso no puede ser Me debo de ir de aquí No se desesperen Nosotros nos haremos cargo de este caso Acabo de quitarme de la tienda Me duele mucho la cabeza Me estoy mareando Necesito llegar a mi casa Necesito descansar Siento que ya no tengo fuerzas Estoy perdiendo el control No 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 Se trata de afirm大丈夫 No 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 Yo No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estará pasando? Hay muchos accidentes el día de hoy ¡Con permiso, con permiso! ¡Hay heridas! 911, ¿cuál es su emergencia? Ayuda, ayuda, no puedo respirar ¿Me puede decir su dirección para llevarle a una ambulancia? ¿Me escucha? ¿Está ahí? Que lo mande rápido, estoy en la calle 30 Fraccionamiento, buena vista Enseguida se lo mandamos ¡Resista! Mientras tanto le voy a decir algunas instrucciones que debe de hacer Abra las puertas y las ventanas para una buena ventilación ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Algo está pasando! Toda la población está llamando al número de emergencia Todas las líneas están saturadas ¿Qué está pasando? Todos los que llaman tienen dificultad para respirar La mayoría son de fraccionamiento buena vista Debemos hacer algo al respecto ¿Qué estará pasando? Muy buenos días a todos Hoy les vengo a decir algo muy importante Es un aviso Por favor no viajen a la ciudad de Sakura Ya que en esta ciudad se está presentando un nuevo virus llamado Coronavirus o más bien dicho COVID-19 Este virus se dejó a 150 muertos Y ha causado muchos accidentes hasta este momento Y como ven aquí se ve como ha causado este accidente ¿No es una ciudad donde trabaja papá? Sí es donde trabaja papá Espero que papá esté bien Extraño mucho a papá No se preocupe papá es un buen doctor Sí es la ciudad donde trabaja papá Sé que él está bien Él pronto regresará con nosotros No se preocupen Mañana regresará papá Mañana termina su jornada de trabajo Favor de no salir de casa Usar cubrebocas y mantener sana distancia La ciudad está en cuarentena Recuerden que a partir de las 6 pm Hay toque de queda Si no cumplen esta regla se le multará Oh no, hay toque de queda Y eso que mañana salgo del trabajo Yo estoy muy cansado Ya tengo varios días sin dormir Atendiendo a personas contagiadas de COVID Ya quiero ver a mi familia Creo que voy a utilizar el helicóptero del hospital Ya que estamos en cuarentena Y no van a dejar salir a nadie de la ciudad Ya han cerrado las calles y los aeropuertos Me voy a ver a mi familia Me voy a ver a mi familia Creo que acá me voy a estacionar para que no me deteclen las autoridades Creo que acá me voy a estacionar para que no me deteclen las autoridades Por fin llegué, puedo ver mi casa desde acá Muy pronto veré a mi familia Muy pronto veré a mi familia ¿Qué es eso? Es sangre Creo que no es nada grave Debe ser por las alturas Ya que no estoy acostumbrada a volar helicópteros Debo de darme prisa, ya debo ver a mi familia Ya quiero que venga papá ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien en la puerta? Voy a ver quién es ¿Será papá? Voy a verlo ¡Es papá! ¡Es papá! Por fin he llegado familia Papá, te extrañamos mucho Sí papá, te extrañamos mucho Qué bueno que llegaste Un saludo para mi Un saludo a Laila Un saludo a Elia Un saludo a Adrián Un saludo a Pequeña Un saludo a Gacha Un saludo a Cristian Un saludo a Yauruzu Un saludo a Anto Un saludo a Alicia Un saludo a Cox13 Un saludo a Kimberly Y un saludo a Y un saludo a Sakura TV No olvides comentar el hashtag en el comentario fijado El hashtag del día de hoy es Coronavirus Un saludo a Noticias Colegán Y que muchas veces te ofrezcan el problema deタ Un saludo aせclesiastes de la vida Un saludo a anime y que ha trovado en la ذvenimentia